Bueno ¿Qué tal Roberto? Qué gusto tenerte de vuelta de esta manera Por lo menos virtual Y con un nuevo show del Cuarteto A punto nomás de venir a Paraguay Claro que sí Majo ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien Aparte, rememorando Con algún colega tuyo también ¿Cuándo fue la primera vez y la primera nota que tuvimos? Hace un montón de años Y que aparte estabas presente Sí, creo que fue 2012 Ah bueno Yo le dije también 2010, 2011 Por ahí me parecía Y sí, más o menos por ahí Porque recuerdo que vinieron una vez Al ferrocarril A la estación, claro Sí, a la estación, esa fue la primera vez Pero ahí yo no les entrevisté Cuando volvieron 2014 Por ahí es Y ahí sí me tocó entrevistar Ahí está Ahí está Ahí está que creo que con gente como Bueno, con periodistas como vos Y como otra gente Que también fue un poco testigo Del crecimiento que ha tenido el cuarteto No solamente en Paraguay Sino en toda Latinoamérica Y Paraguay no es ajeno en ese aspecto Que como bien decís tú De aquella vuelta a la estación de tren Que había mucha gente Sí, pero bueno Más una banda más de culto Digamos en aquel momento De gente Éramos chiquitos Como sea Sí, sí, sí Bueno, nosotros no tanto En aquel momento Yo tenía muchos años Pero bueno Un presente muy lindo la verdad La cantidad de gente ahí Es como que fue creciendo realmente La cantidad de fanáticos Sí Fíjate que ahora la última vez Que estuvimos allá En una fiesta de cerveza Que hubo Que estuvimos ahí nosotros Sosotros como yo Fueron ya miles de personas Que estaban ahí Cobrando todas las canciones Y también la experiencia Obviamente En el anterior reciclarte Y todo eso Fue un poco El termómetro De cómo estábamos De popularidad en Paraguay Imagínate que fue Hace un año nomás Que se cumplió Del show que vinieron Porque justo vinieron En el día de la amistad A presentar La mina 11 Y regresan otra vez Qué lindo Sí, sí, sí No, aparte mirá Siempre Lo hemos hablado contigo Otras oportunidades Que había estado siempre Un poco en deuda Con el público paraguayo Al cuarteto Porque realmente Comparado a veces Con otros lugares Que íbamos más seguido Los shows en Paraguay Eran como más Más desplazados En el tiempo Digamos Entonces Nos pusimos un poco Como meta eso De por lo menos Poder visitarlos Una vez por año Así que por ahora Estamos cumpliendo Me alegro Me alegro Que se hayan puesto Esa meta Y que la están cumpliendo Y bueno Se viene Reciclarte Se viene con el regreso Del Cuarteto de Nos Y bueno Con un disco Que siguen promocionando Porque fue un disco Que como hablábamos El año pasado También Lo trajeron acá Tenía letras Muy importantes Y que por ahí Nosotros también Nos sentimos identificados Entonces Por ahí Para los que no fueron Es la oportunidad De hacer el reprise Sí 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 Aparte Bueno Obviamente En un festival Que está el tiempo Un poco más acotado Y la lista de temas Es menor Tampoco se puede hacer Mucho hincapié Solo en lo nuevo Entonces va a ser Obviamente Un set list Que bueno Que deja a todo el mundo Contento Porque Yo siempre Mirá Soy un amante De las estadísticas Como sabés Entonces cada vez Que estamos en un show Pregunto ¿Cuánta gente Es la primera vez Que vean el Cuarteto? Y te vas a sorprender Los que levantan la mano Son Noventa por ciento Un ochenta por ciento De la gente Es la primera vez que va O sea que no va a ser Tampoco Esta vuelta a la excepción En el reciclarte Entonces Hay muchas canciones De la mina once Muchas de jueves también Que es el último disco Anterior Que no habíamos podido tocar Como se merecía Por el tema de la pandemia Y obviamente Un recorrido Por canciones emblemáticas De la banda Bueno El Cuarteto Que va creciendo También con sus fanáticos Y así como Nos acordábamos De la primera vez Que vinieron a Paraguay Y después De las otras veces Que ya generaba Ese fanatismo Y el público Que iba conociendo El Cuarteto Bueno ahora ya Es desde un chico De seis años Como estaba leyendo También En las entrevistas Que realizan Hasta uno De un hombre De sesenta O incluso mayor Que conoce las letras Y contame Roberto Para ustedes Cómo es ese fenómeno Cómo dicen O creen ustedes Que se da ese fenómeno Entre uno más pequeño Y uno un poco más entrado En edad Para ser fan Del Cuarteto Mirá Si tuviera la fórmula No querría saberla tampoco Porque ahí seguramente Se acabe toda la magia Que provoca eso Hay obviamente Una conexión muy fuerte Yo te digo Sobre todo Con público adolescente O de veintipocos de años Digamos Que conecta mucho Sobre todo Te digo Estos dos últimos discos Conectó muchísimo Por el tema Me da la impresión De cuestiones más filosóficas De temas más psicológicos De la soledad De la salud mental De las luchas de poder La búsqueda del culpable Que hablamos Que Lámina 11 No se tiene mucho de eso Y me da la impresión Que conecta mucho Por esos temas Que le llega muchísimo A la juventud Y que de repente No encuentra en otro lado En el Cuarteto Sentimos eso Que siente un lugar Un lugar Cómodo Un lugar donde se siente seguro De que todo el público Que está viendo También piensa como ellos Digamos En ese aspecto Entonces Hay un ida y vuelta Y un feedback Muy interesante De ese aspecto Después Obviamente Los pibes más chiquitos Y la gente más grande También lo decodifica Cada uno Por su canal emocional Correspondiente Digamos Hay mucho también Obviamente Del ritmo De las canciones Esa fusión Que hacemos De rock No fundamentalista Con cosas Que le pedimos Para otros géneros También resulta atractiva Para Quizás Para el público Pero ese cóctel Yo creo que está Que está en ebullición Ahora Mirá que hace Muy bien Hace muchos años Que tocábamos Mites de shows En toda nuestra carrera Y momentos Como estos De estos últimos años Te digo que no No hemos vivido A nivel de convocatoria Y a nivel de Ebullición De energía de la gente Qué lindo Estaba leyendo Que la gente Por ejemplo Cuando le preguntaban Qué significaba El cuarteto Para ellos Decían que por ahí Es la voz Son las voces Ustedes son las voces De ellos Porque hablan Por ejemplo El tema del bullying Lo que vos decías Salud mental Entonces De repente Cosas que uno Quiere decir Y no los puede decir Entonces Te sentís Identificado Con las letras Del cuarteto Sí Muchas veces Nos han definido Muchos Colegas tuyos Por otros lados Como un rock Auténtico Como un rock Visceral Y que bueno Que dice las cosas Un poco como son Y me parece Que por ahí Viene un poco Eso que te decía La identificación Y la conexión Con los personajes Y con las situaciones Yo a veces Veo al público Y a los chicos Que están ahí Y te juro Veo al Roberto Adolescente Que estaría metido ahí Porque me identifico Mucho yo con ellos También De cómo era yo De mis inquietudes En aquel momento Pero obviamente Que son otras Totalmente distintas Lo que movilizaba Quizás a una generación En aquellos años 90 No tiene absolutamente Nada que ver Con lo de ahora Y me parece Que también eso Intentar no perder La objetividad Pero también Componiendo canciones Desde nuestra edad Biológica Es algo que lo hace También Como te decía Bastante auténtico Por lo menos De sincero Digamos En la parte nuestra Estaba viendo En la gira De La Mina 11 Que incluso Bueno Europa Estados Unidos ¿Cómo se dio Esa presentación Del disco En esos lugares? Mirá En todos los lugares Nos sorprendió muchísimo Porque Como te decía Coincidió con ese momento De más convocatoria Nos pasó que después De la pandemia Pasamos a tocar En lugares Yo no te miento Cuatro, cinco, seis veces Más grandes Que lo que veníamos Tocando antes Ahora de hecho Hacemos en noviembre La Auditoria Nacional De México Viste que son más De 10 mil personas Una locura Para nosotros también eso Dos teatros Caupolicán En Santiago de Chile Que es el teatro Más grande de Santiago Venimos a hacer Dos Movistar Arena En Argentina Cada uno son 15 mil personas O sea que Estamos súper contentos Con eso Del crecimiento de la gente Y bueno Ahora estuvimos en Europa Como bien decís Donde también vimos Ese crecimiento Y donde también Por suerte pasó eso Que hubo un paralelismo Entre todos los países Que a veces vos decís Bueno Hay una explosión Porque quizás En un determinado mercado Una canción pegó Porque alguien la utilizó Para algo Pero no fue tipo paralelo En todos lados Que excelente Que lindo escuchar eso Y que hayan crecido De esa manera también Con ese público Y de diferentes edades Porque es lo que caracteriza El cuarteto Pero bueno Vienen a Paraguay Se vienen para el reciclarte Para eso decías Un recuento De lo que fue Lámina Por supuesto Que ya seguro Ya saben los temas Que más nos gustan acá Y también por supuesto Los clásicos de siempre Pero por ahí Porque hemos visto Yo sé que por ahí Las sorpresas No se pueden contar mucho Pero hemos visto Que en anteriores ocasiones En un festival Por ejemplo Le invitaron a El vocalista de Villegran Bolaños Para que suba a cantar Me amo Entonces Por ahí No sé si tienen Alguna sorpresa Para esta edición Puede ser Puede ser Pero no está nada Como se dice Como dicen los políticos Ni lo confirmo Ni lo descarto Es recordar Pero sí Siempre se puede Sabés que Muchas veces Lo que nos pasa Es que tenemos Obviamente muchas invitaciones Y ganas del lugar Obviamente con gente De otros lados Pero El tiempo Es medio tirano En ese aspecto Que llegamos Muy sobre el lugar Entonces no hay mucho tiempo Para ensayarlo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver esta vuelta Cómo es la logística A ver si se puede dar Alguna sorpresa De esa índole Qué excelente Yo tengo un solo pedido Nomás Roberto No sé No he escuchado mucho En una sola vez Cuando fui a Posadas Porque justo leía Que ustedes tienen fanáticos Que incluso se van Y viajan Detrás de ustedes Esa fui yo Y yo solamente Tengo un pedido Si es que en alguna oportunidad Se puede escuchar Por ejemplo Bo Cartero Que hace muchísimo No lo escucho en vivo Tengo solamente una vez Escuchen toda mi vida Y morí por ahí Quién sabe En el reciclarte se puede Lo tomo Entra en bandeja de entrada De las cuestiones Que nos solicitan Será tratado como un expediente Por la burocracia cuartetera Y después te contesto Majo Qué genial Qué genial Roberto Qué queda para este 2023 Bueno mirá Quedan muchos shows No sé si pudiste ver En el comunicado Viste lo que es Un montón El segundo semestre Un montón Arrancamos ahora Por el norte de Argentina Que son varios shows Ahí en Córdoba Salta San Juan Y Mendoza Y después Bueno como te contaba Tenemos esos shows Importantes en Ciudad de México Bueno Resultarte en Asunción Obviamente En Paraguay En San Bernardino En San Bernardino Así mismo Ahí está Los shows que te decía En Santiago de Chile Vamos a Ecuador Vamos a Perú Tenemos un festival En Colombia muy importante Que es el Cordillera Y también Viste Nosotros Somos de ir No solamente A las capitales Viste Es algo que también El público Ha valorado Y agradecido muchísimo Hicimos ahora Una gira por Colombia Por ciudades Más secundarias Digamos Como dicen allá en Colombia Que fueron Tunja Barranquilla Pereira Y Pasto Y Bucaramanga Con llenos totales Viste Y la gente también Como decíamos nosotros Que el Cuarteto O su banda favorita Vaya a la ciudad Como agradeciéndoles Cuando ellos tenían Que desplazarse a verlos También lo consideran Algo súper positivo O sea que en México También vamos a estar haciendo Chihuahua Mexicali Querétaro Viste Estas ciudades Ahí también Así que Va a ser todo el segundo semestre De gira Y el año que viene Bueno Veremos a ver si A ver si tengo un poco de tiempo Para componer Porque no he tenido Mucho tiempo Viste Estoy ahí aprovechando Los momentos que estamos En Montevideo Sí Así que a ver si el año que viene Podemos grabar Empezar a grabar algo nuevo También Qué bueno Roberto Y aprovechando Y aprovechando esta comunicación Si podés enviarles saludos A todos los paraguayos A todos los fanáticos Del Cuarteto Invitarles a lo que va a ser El Reciclarte Ahí en Sambler Ahí donde todos Vamos a estar pendientes En septiembre próximo Querida audiencia Queridísima Audiencia de Paraguay Aquí Roberto Del Cuarteto Invitándolos A lo que va a ser Nuestra presentación En el Reciclarte Del 2023 Donde bueno Van a escuchar Muchas canciones Nuevas Que no han escuchado todavía Pero también obviamente Las grandes canciones Emblemáticas Del Cuarteto Y veremos Si el pedido de Majo Va a ir o no Pero está difícil Pero bueno Será tomado en cuenta O si no Voy a tener que viajar A Uruguay Por ahí Ahí escucho También puede ser Claro que sí Roberto Te agradezco muchísimo El tiempo Y bueno Nos vamos a ver En septiembre próximo Como siempre A ver contigo Y un saludo A todas las fanaticadas De por allá Chau chau Nos vemos Chaucito Chau Chau chau